listo entonces como nosotros ya vimos el tema de por allá en los vídeos vimos el tema de las capas que vamos a tener nosotros recuerden que este este ciclo vamos a armar una solución esto una solución que consiste en varias capas tenemos una capa de presentación tenemos una capa de dominio tenemos una capa de persistencia y tenemos una capa de servicios toda esta estructura está dentro de una capa grande que es la capa de aplicación de esto eso se asemeja un poquito a lo que veíamos por allá cuando trabajábamos en java que decíamos que por ejemplo cuando trabajamos el modelo vista controlador teníamos un paquete que contenía las clases que se encargaban de la parte gráfica de interacción con el usuario en la interfaz y todo eso que teníamos una parte que se encargaba por allá en el modelo del manejo de las bases de datos y el controlador que era como él el núcleo pues y el cerebro de toda la operación ese es el dominio en este caso y es la primera capa que vamos a implementar y aquí pues como vamos a trabajar web tenemos una capa adicional si es la capa de servicios la capa de servicios web está la vamos a implementar implementar también vamos a iniciar la estructura de la capa de dominio la capa de servicios la capa de persistencia y esta de presentación la vamos a dejar para lo último porque es un poquito más enredadita listo entonces como vamos a trabajar en punto net y ya tenemos todo descargado ese software que me está escribiendo a alguien vamos a ver lista la vuelta listo y como por allá tenemos como por allá tenemos el software ya descargado entonces eso nos va a facilitar la vida porque vamos a trabajar utilizando el punto net client esto entonces esto es lo que vamos a armar nosotros listo y lo vamos a armar bajo estas características listo la tapa de aplicación que se está ganando toda que contiene todo lo otro que va a ser en punto net va a ser algo que se llama una solución si una solución que contiene las demás capas del proyecto pues o de la solución si vamos a tener la capa de presentación esta es la última que vamos a desarrollar les digo si hoy vamos a armar la estructura de lo que es esta de aplicación y al interior vamos a tener la capa de dominio que es una librería de clases la capa de persistencia que también es una librería de clases la capa de servicios que es una web api porque es la que se va a cargar de todo el manejo web esto y sin más preámbulos pelados vamos a hacerle duro de esto vamos a trabajar con la herramienta net client de esto y entonces yo les va a pedir un favor muy grande muchachos listo un favor gigante pelados necesito que me paren bolas con el 100% de su atención esto y el sentido de eso es que de esta estructura que vamos a armar hoy depende el buen funcionamiento de lo que viene aquí para adelante listo entonces les voy a ir mostrando qué es lo que tenemos que hacer nosotros muchachos yo voy a poner aquí primero que todo me voy a salir para el cmd y yo quiero que por favor ustedes me vayan siguiendo muchachos en lo que yo voy a ir haciendo para que a todos los que armada la estructura cuando terminemos en la clase del día de hoy de esto entonces nos venimos para aquí para la ventanita de búsqueda escribimos cmd el que no tenga esta ventanita de búsqueda entonces simplemente hunde el botoncito que dice windows y le da la letra r listo y le va a salir un cuadrito de diálogo en ese cuadrito de diálogo ustedes van a escribir cmd cd carlos m de mamá de david listo cmd vale y le damos en el paquete y eso nos va a abrir el símbolo del sistema de acuerdo es todo vamos a llegar a una ventana así como la que tenemos aquí y yo voy a ir preguntando muchachos si me están siguiendo el que no me esté siguiendo me dice a tiempo cuando pregunte muchachos si yo avance para dos o tres pasos y me dice profe me perdí hace dos pasos le va a tocar ver el vídeo después para desatrasarse entonces evitémonos eso muchachos porque la idea es que estemos todos bien concentrados y no tengo problema en repetir y esperar pero no puedo devolverme un montón de pasos para que digamos cuando preguntamos lo menos no me diste cerca está la vuelta 3 pregunta primera todo el mundo y aquí o al revés quién no ha llegado aquí al simbolito del sistema muy bien perfecto pelado listo presentes aquí lo que tenemos que hacer nosotros muchachos es algo muy sencillo nosotros vamos a armar la aplicación la vamos a armar desde la raíz del disco duro en el caso mío en particular y voy a agrandar esto un poquito para que el plan todos en el caso mío en particular estoy en este momento dentro del disco duro se en una carpeta que se llama usuarios y entonces tengo otra carpeta que se llama caju efe esto me voy a salir una capita voy a brincar un tristazo fuera boca los usuarios y después de allá tengo que brincar otra otra escalita hacia afuera hasta que quede en c esto como hacemos eso existe un comando eso era de hace 20 mil años cuando existía el dejo es y antes de que existiera vuelvos y esto todavía sigue trayendo la herencia de todo eso estemos cd que quiere decir change change director y cambiar directo un poco poco quiere decir salgas en el aire un capítulo te doy enter listo y miren que salta ya está dentro de usuarios caju efe sino que saltó y ya solamente está dentro de usuarios de esto en éxito que me colaboren y me digan quién no ha podido saltar a él para saber muchachos listo qué dificultad tienes quien dijo yo muchachos y el hijo yo pelados y esto los me leí de que qué dificultad tuviste no ya la reí ya llegaste donde estamos y está la vuelta otra vez vamos a hacer la misma y esto esto digamos que obviamente va a ser diferente dependiendo de la estructura que ustedes tengan en su disco duro que en el directorio estaba acepto vamos a hacer esa misma operación hasta que lleguemos a solamente el seco esto el disco duro es yo aquí digamos tengo que saltar de otro pasito hacia atrás tenemos el punto punto salto y ya miren yo le creé en el c vale todos deberían hacerle hasta que queden directamente en el c esto quedamos en el c y ahí vamos a arrancar a hacer el trabajo en esto dentro del c vamos a arrancar a hacer el trabajo que consiste primero en crear un directorio donde vamos a almacenar todo el trabajo que vamos a hacer y ese directorio lo vamos a llenar de otros vale pero lo vamos a ir haciendo paso a paso para que nadie se me pierda yo pienso que de pronto si vieron el los deditos todos completos y juiciosos yo creo que de pronto había más de uno aturdido la cosa no es tan compleja como parece listo entonces aquí vamos a dejar la estructura armada muchachos hoy no nos vamos de aquí sin que esta vaina no quede armada listo entonces díganme quién no ha llegado hasta C deberían tener un símbolo igualito al mío C dos puntos contra Slash y el simbolito de mayor que alguien que no haya llegado hasta ahí muchachos como vas al pelo listo nosotros la semana pasada la clase pasada no alcanzamos a instalar todo bajamos unos unos instaladores pero no instalamos cosas si hay que hacer eso antes de lo que vamos a hacer para que tengan cuenta Gato nosotros alcanzamos a instalar a instalar creo que hasta el MySQL ¿cierto? hasta el SQL Server perdón no 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 si hasta el Tico Alterbar fue el último profe claro si no claro si yo lo hice antes de la clase mi hermano del alma lo que pasa es que usted se salió antes de tiempo entonces este lado mire la grabacióncita de la clase pasada yo la estaba revisando justo antes de la clase bueno entonces tengo que mirar eso ¿puedo hacer esta estructura sin haber instalado eso? ¿porque no lo he instalado? el punto net lo necesita si no tiene instalado el punto net no le va a funcionar porque las instrucciones que vamos a manejar desde aquí requieren el punto net y le voy a recordar por aquí que era lo que teníamos que tener instalado un poquito aquí estoy a voy a dejar de compartir ese cuadrito momento ¿le esto? para compartirles ¿le esto? para compartirles pero instalamos el White Star WML vean y ya les voy a pasar por si de todo va bien voy a pasar a todo mundo los Blink pero les sugiero fuertemente muchachos fuertemente les sugiero que no lo instalen a la loca, tienen que ver los videos porque hay unos sitios donde tenemos que chequear unas cajitas, escribir unas cositas si lo hacemos sin poner cuidado a los videitos lo vamos a instalar más y eso nos genera problemitas a futuro ¿listo? entonces voy a compartir ahora otra vez aquí la pantallita una ventana y voy a compartirles esta donde tengo los links listo, comparto esa el White Star WML fue el primero que descargamos y aquí les voy a poner les voy a poner el link para los que no vinieron de pronto control C ahí se los voy a poner control V listo, ese era el primero que había que descargar ese no tiene pues problema listo, sin embargo pues chévere fuera que se pudieran ver el videito sigo por aquí el segundo era el punto NECOR que es el cerebro de todo esto muchachos ese ya lo tenemos instaladito control C y venimos por aquí control V ese era el punto NECOR listo y alcanzamos a este que tengo aquí que ya se los voy a poner alcanzamos a este también control C control C ahí es lo que alcanzamos a escalar los datos listo hasta llegamos o me equivoco pelados listo la vuelta los instaladores y todo eso ustedes ya los tenían los estoy poniendo los links ahí nuevamente por si de pronto hay gente que no pudo venir la clase pasada para que los tengan listo el link del Visual Studio Code ese ya lo teníamos de hecho podría ser una buena práctica control C que lo vamos instalando control V mientras que vemos la explicación eso no se demora nada la instalación ese es muy divinitico ese Visual Studio Code si quieren podemos ir instalando ese ya los voy a acompañar para que le hagamos lo dejamos instalando mientras hacemos la explicación para que nos rinda un poquito más listo ese era el otro tu 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 y por aquí tengo Visual Studio Code y por último este que era el más pesadito pero ese no tenemos inconveniente porque ese todavía todavía no lo vamos a estar utilizando por lo menos digamos durante la clase de hoy lo que repitió el enlace del .net nuestro hermano ya la voy a revisar control C repitamos de ahí ah sí señor sí señor repitió el enlace listo entonces vamos a verificar que lo vayan listo el enlace que usted dijo que quedaba pendiente para esta clase instalando que todo lo instalamos igual pero solamente el último sí o no solamente el último el último listo póngale cuidado muchachos el primero era el sourceforge.net ese es el del y-star el segundo era el .net sí el tercero era el SQL Server Express ese no lo puse aquí listo aquí ya los voy a poner pero ya vuelvo y les digo ya todos ustedes lo tienen control C a no ser que no hubieran venido en la clase pasada ahí está ahí está por eso no llegué hasta los videos del jueves pero a la hora de instalar el SQL Server en el estudio no me ha dejado instalarlo dice que el emisor revoco se ha explicado explícitamente listo no se preocupe vamos a trabajar la empresa es como en este ordencito ahora para que no no tengamos dificultades listo en las pues pelados vamos a verificando escucha pues pelados lo que escriba ya lo hicimos 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 listo que es el último que les acabo de poner después y más si alguien tiene dificultad porque no vino la clase pasada muchachos vuelvo y repito le sugiere fuertemente que se vea el video donde está instalando esto listo porque si no tenemos dificultades a futuro listo code visual studio code que si ya no lo habíamos instalado muchachos solamente nos faltaba el último me acuerdo que hasta el último pedacito les voy a decir quién estaba ahí hablando leonardi cardoso era el último que estaba hablando pero verifiquemos visual studio code si lo tenemos instalado tenemos este iconito por ahí este iconito por ahí que es como un cosito así azul este que estoy mostrando aquí abajo visual studio code listo seguramente no en el no en la barrita pues de tareas porque yo los pongo ahí pero listo vamos a hacer ese visual studio pues muchachos para que no tengamos problemas listo vamos a hacerlo yo le voy a dar click a ese link de una vez listo para que me sigan por favor los instaladores ustedes ya los tienen descargados vale entonces le voy a dar click al visual studio code listo control click para que nos llegue a la paginita y ese lo instalamos ese no tiene ningún inconveniente lo dejamos instalando y continuamos con la con la explicación listo ahí entonces ya le dije que abriera el visual studio code entonces nos vamos para allá ahí me lo voy a abrir esa es la paginita que se está abriendo ahí la de visual studio code listo y aquí ya teníamos el 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 instalador descargado les había dicho si tenemos si tenemos un windows de 64 bits le damos click aquí si tenemos un windows de 32 bits aquí el que tenga max pues ya sabe que es con la manzanita y el que tenga linux que por ahí alguien me había dicho de algún grupo que manejaba linux pero creo que no era de este una muchacha que se llama listo entonces como ya tenemos los instaladores yo me voy a venir para acá y voy a buscar ya lo aquí voy a buscar en descargas el instalador de visual studio code es este el simbolito azul es como una x pero con no está compartiendo la pantalla que estaba viendo esto hermano ya les comparto entonces toda la pantalla pues vámonos para allá comparto toda la pantalla para que no tengas dificultades listo hijitos vean repito entonces miren cuando ustedes le dan click al link que les envié de visual studio los va a traer los va a traer a esta página es el que de pronto no vino a la clase pasada ya sabe si tiene windows de 64 bits le da aquí si tiene de 32 bits le da aquí si tiene apple pues descarga el de apple y si tiene linux que dudo que alguien lo tenga pues entonces escoge la opción que es listo si es de deviant si es de ADP en fin lo importante es que esto ya lo hicimos la semana pasada el instalador lo deben tener ustedes por ahí en la carpeta de descargas es este que dice bs code user setup entonces yo le voy a pedir un favor a alguien ahí porque yo ya lo tengo instalado yo le voy a pedir un favor a alguien ahí por favor a alguien que no lo haya instalado me comparte la pantalla y yo le voy haciendo el acompañamiento ahí es que no tiene chiste de ningún tipo listo entonces si quiere Brian si le hace el favor hijito Brian Steven o Ortiz si me hace el favor y me comparte la pantalla yo voy a dejar de compartir para que miremos la suya que no tiene chiste alguno y mientras eso se va instalando continuamos con la explicación suave aún se está instalando aún se está instalando aún se está instalando o se está descargando perdón descargando aún se está descargando listo entonces alguien que ya lo tenga descargado Jesús Benítez Javier Salcedo cualquiera de ustedes vamos hágale pues Víctor Víctor el voluntario hágale pues papá listo entonces le vamos a dar al azulito hijo no a ese filas usted está instalando ahí el punto net ese ya lo habíamos instalado estamos instalándose el azulito hijo justo debajo del que me mostró vean ahí ese visual estudio ese sí lista la vuelta entonces le dice que acepta le dice siguiente le dice siguiente otra vez quieto suave crear un acceso directo en el escritorio yo siempre le digo crear un acceso directo en el escritorio si quieren porque entonces ya después yo lo arrastro a la barra de tareas y lo dejo ahí listo de eso siguiente otra vez siguiente y lista la vuelta eso es todo vale ahí no hay problema nada muchachos ese es muy livianito no se demora nada y no le deje ejecutar todavía simplemente cierre ese cosito dígale y lista la vuelta perfecto listo eso es lo que tenemos que hacer así de sencillo vale ahí está listo muchachos entonces ahorita les voy a compartir solamente 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 les voy a compartir la ventanita negrita donde está el símbolo del sistema que es donde vamos a hacer todo el trabajo pelados listo entonces acuérdense habíamos quedado en C dos puntos con traslash y el símbolo de mayor que esa es la que les voy a compartir y pilas pelados el 100% de atención por favor listo para que no tengamos dificultades listo hoy es un día supremamente importante porque esta estructura nos tiene que quedar perfecta les voy a compartir ese simbolito del sistema para que alcancen a verlo mejor acá entonces todos deberíamos tenerlo así como ya les va a salir ahí en la pantallita todos deberíamos tenerlo justo así como se ve ahí en la pantallita vale voy a dejar de compartir mi fea cara para que no se gaste el recurso ahí listo muy bien vamos a poner esto por aquí más chiquito listo no me estorbe y lista la vuelta listo muchachos ahí está bueno lo primero que vamos a hacer nosotros muchachos es vuelvo y pregunto alguien que no esté aquí en C dos puntos con traslash y el símbolo de mayor que todo mundo ahí lista la vuelta pilas pues lo primero que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear una carpetica listo vamos a crear una carpetica en la cual vamos a contener todo lo que vamos a estar utilizando y como la creamos le decimos mkdir vamos a escribir aquí en junto al simbólico del sistema vamos a escribir mkdir mkdir listo así como make directory eso quiere decir make directory crear un directorio hacer un directorio mkdir y vamos a escribirlo exactamente como yo lo ponga por familia hospitalización listo mkdir hospitalización vale ustedes ahí le van a dar enter vale como yo ya lo tengo creado yo no lo voy a hacer pero ustedes le van a dar enter ¿si? y él les va a crear ese directorio seguidamente y para que lo veamos todo más claro vamos a escribir cls que quiere decir clear screen borrar pantalla y le vamos a dar enter cls clear screen enter paquete pa que nos muestre ahorita sin que nos haga por allá basura estormo pa que nos muestre el directorio de directorios listo entonces aquí le decimos d ir directorio vale y ahí nos va a mostrar si efectivamente nos creó esa carpeta que se llama hospitalización le damos enter paquete y por aquí tenemos que tener una carpeta que se llama hospitalización vean aquí hospitalización entre muchas otras cosas ¿cierto? depende de que tanta vaina tengan ustedes instalados por allá de su disco duro lo importante es que así tengan mil cosas lo importante es que tengan esta carpeta que se llama hospitalización listo pregunto ¿quién no tiene la carpeta hospitalización? vuelvo y repito alguien no tiene la carpeta hospitalización muy bien perfecto entonces ahorita nos vamos a meter dentro de esa carpeta hospitalización y como nos metemos dentro de esta carpeta le decimos cd que es el change director y cambiar directorio y vamos a escribir hospitalización y miren que ya quedé dentro del disco duro y dentro del disco duro dentro de una carpeta que se llama hospitalización entonces si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo debería quedar algo muy similar a esto cd dos puntos con traslash hospitalización y el simbolito de Mallorque listo William entonces compártame su pantalla papá porque no lo puedo dejar perdido listo muestre a ver eso está muy bien que me digan a tiempo hágale pues hágale pues hágale pues hijito pilas pez comparta mi hijito en bombas William Orlando muy bien listo hospital usted no la ha creado antes MKDIR MKDIR no no todo pegado MKDIR listo espacio hospitalización póngale con la x mayúscula hospitalización la x del comienzo con mayúscula y el resto con minúscula no me está oyendo peladito por favor si se devuelve le pone por favor la h mayúscula a la hospitalización cuando quiera Oscar escriba por favor hospitalización con la h mayúscula al comienzo muchas gracias muy bien ahora vaya hacia el final y dele enter listo ahora dele DIR vean ahí la creo hospitalización listo muy bien ahora dígale cd de change directory cd espacio hospitalización muy bien pilas no se me pierdan por favor ni un minuto esto ya lo habíamos hecho hacia dos minutos William listo es para que por favor concentraditos todos porque así nos rinde la baila muy bien vale lo que es que está un poquito como como lento el internet entonces lo lo escucho a de ese tiempo listo pelado hágale pues otra vez entonces voy a compartir otra vez listo comparto esa ventanita táquete muy bien ahí está lista la vuelta entonces todos debemos estar ahí pregunto alguien que no esté ahí en C y después dentro de hospitalización alguien que no esté ahí chévere muy bien entonces aquí arranca el trabajo delicado pelados por favor no se me vayan a perder picas pues mucha atención muchos como ya tenemos esa carpeta creada entonces ya podemos empezar a crear nuestras capas listo vamos a empezar a crear las capas que vamos a utilizar durante pues toda la aplicación cierto listo entonces la primera capita póngale cuidado lo que vamos a hacer que es la grandota que contiene todas las otras ahí donde estamos en hospitalización ahí vamos a escribir lo siguiente y las pues dotnet ese es el punto net cierto el cerebro de toda esta vaina y le vamos a decir que cree una nueva nueva solución sln vamos a crear una nueva solución listo dotnet espacio new sln que quiere decir solución listo después le damos el parámetro menos o listo listo y después le vamos a escribir h mayúscula ospi e mayúscula en casa punto a mayúscula pp que les quede exactamente igual muchachos por favor ospi en casa punto a pp voy a leer esa vaina o si la ven bien o les agrando más está bien profe listo y después dotnet espacio new sln espacio menos o y las no vayan a poner menos cero asegúrense es menos o listo y después así con estas mismas letricas para que después por ahí pronto no tengamos dificultades para encontrar la dirección listo la h mayúsculas ospi luego la e mayúscula en luego la c mayúscula casa ospi en casa punto a pp todos ahí conmigo pelados o pregunto quién no está ahí conmigo suave listo entonces ahí le vamos a dar en paquete ustedes le van a dar entre porque yo ya la tengo esto le van a dar entre y les va a sacar varios mensajitos listo y después de esos mensajitos vamos a mirar a ver si efectivamente nos creó el espacio en el cual vamos a tener esa capa grandotota listo entonces vamos a decirle dir y deberíamos ver esto justo lo que yo tengo ahí ospi en casa punto a pp medida un directorio que se llama un dir que se llama ospi en casa punto a pp quién no lo tiene lista la vuelta pregunto otra vez quién no tiene este ospi en casa punto a pp suave muy bien pegados entonces ahora nos vamos a meter dentro de este directorio ospi en casa punto a pp para poder crear las otras capas de esto recuerden el diagrama que les mostré al comienzo decía que tenemos una capa grandotota en ese caso es esta y dentro de esa capa vamos a crear las otras capas de esto vamos a crear la capa de presentación de dominio de persistencia y de servicios pero entonces para poder crearlas nos vamos a meter allá es el vector de la capa les le vamos a decir se te la misma historia que hemos hecho ospi en casa punto app esto change director y cambiar directorio a ospi en casa punto app y le damos enter y mire que ya quedamos en el disco duro en hospitalización y en ospi en casa punto app de esto alguien perdido hay pelados bien profe lista la vuelta muy bien listo pues entonces todos estamos ahí conmigo entonces aquí vamos a arrancar a crear las otras capas que necesitamos muchachos listo que esto que estamos haciendo ya sí señor podría repetir desde el día yo ya tengo el día de ahí para ya no 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 tengo cual dirigido hospitalización dir ya tengo dos ospi en casa app ya eso lo tengo bueno perfecto entonces entonces le falta usted está aquí póngale pues cuidado cd punto punto usted está usted está aquí cierto usted está dentro de c2 puntos hospitalización yo no sí señor listo y las puedes bravo póngale pues cuidado hermano entonces aquí nos vamos a meter dentro de este directorio que acabamos de crear que ese directorio pues no es un directorio normal esa es la capa grandota que nos va a contener toda la solución de esto entonces para meternos ahí le decimos cd espacio post clic en casa punto app listo y le damos enter ospi en casa punto app y no entiendo por qué se perdió pelado no está poniendo cuidado hermano es que me tengo es un poquito aliento listo ospi en casa punto app listo cuando usted le dé enter ahí él ya se va a meter a dos en casa ya lo hay ya estoy dentro del c luego estoy en hospitalizaciones luego estoy en post y en casa punto app pero hasta ahí vamos sí señor muy bien alguien más perdido pelados listo entonces acuérdense que vamos a crear tres capas vamos a crear la capa de dominio la capa de persistencia y la capa de servicios de esas capas hay dos que son de librerías de clases y hay una que es de web app y listo vamos a crear primero una de las de librerías de clases es la capa de persistencia pelados esto y las puestas helados me están parando bolitas pero no aquí vamos yo lo voy a chiquitar un pítico muchachos porque no lo me alcanza a caber a él hay que yo creo que hay de todas maneras alcanzan a ver bien esto póngale respirar ahí le vamos a escribir dot net todas se crean con dos metros esto y como son nuevas entre le decimos mío dotnet view esto y esta persistencia y la de dominio van a ser librerías de clases de esto vuelvo y les digo eso es a imagínense cuando estábamos trabajando en java cuando se armaban los paquetes y listo y dentro de los paquetes vamos a tener un montón de clases y si sería como la similitud entonces aquí le decimos dar darle new le vamos a decir que vamos a crear una librería de clases como con esta instrucción las doble es cierto y más bien esto menos o eso en casa punto app profe no se le está actualizando la pantalla no se ve el lo que está escribiendo alguien más tiene ese mismo problema muchos sí pero a mí eso me arregló y ya 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 bloqueó lista la venta valientes os bien casa punto ap punto estamos haciendo la capa de persistencia que le colocamos pero si es en cia con mayúscula esto y vamos a revisarlo muy bien antes de darle entre muchos para que no nos quede ni una letrica mal si nos queda una letra mal después cuando estemos trabajando por allá no va a encontrar esa dirección y nos enredamos listo entonces es muy importante que revisemos dot net espacio new class con doble s class lib es para menos o pinta no van a poner menos cero sino menos o menos o y después osp en en casa punto app punto persistencia esto asegúrense no hay problema no hay afán lo importante es que no la embarremos pelados vamos a ir o alguien perdido si tengo que esperar a alguien dígame o todos están ahí pregunto quién no está ahí conmigo muy bien empieza y ustedes le van a dar enter de esto y yo pues no le voy a dar porque ya la tengo creada de acuerdo pero si vamos a verificar que no haya creado que nos haya creado esa esa capa de esto entonces vamos a decirle cls para que no tengamos tanta basura y que nos estorbe para ver cls enter y después le decimos ve y ere para que nos muestre el directorio de hablar es ustedes ya deberían ver la capa osp en casa punto app punto persistencia obviamente en el mío pues tengo otras porque ya las había creado pues ustedes deberían tener osp en casa punto app punto persistencia y osp en casa punto app punto slm deberían tener dos directorios creados hasta el momento esto quién no tiene esos dos directorios creados muchachos hay el salseo repita el comando listo se lo voy a volver a copiar y las tres dos pero entonces la próxima me avisa antes de que pone para que no me toque copiarlo todo chinito donde por qué no como no como yo no le doy ente si yo le diera ente solamente tendría que la flechita arriba y me sale pero aquí me toca copiarlo todo otra vez donde tras mi menos o osp en en casa punto app punto la existencia esa es la destrucción hijo listo la vuelta entonces como ya le dijo ahí que la crear cierto entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a revisar que efectivamente nos haya quedado al hervir y debería de aparecer osp en casa por todo el punto persistencia y osp en casa punto app punto slm de esto bueno ahí perfecto listo pues vamos ya creamos la primera librería de clases que es la persistencia yo no ahorita vamos a crear la red dominio y esa es la primera que vamos a empezar a implementar esto muy bien y después para en de bolas pelados aquí tampoco la podemos embarrar ni por el chelas que llaman eso y las pues entonces aquí vamos a escribir lo siguiente que la hechos vamos a escribir dot net otra vez dot net espacio new esto otra vez esta va a ser una librería de clases recuerden vimos que dos librerías de clases la de persistencia y la de dominio son librerías de clases listo dos net new otra vez entonces la misma palabrita class live vale menos o y ahí le vamos a decir osp en casa punto app punto dominio listo dominio entonces ya quedamos con las dos librerías de clases que necesitamos la de dominio y la de persistencia pilas pues dot net new class live menos o osp en casa punto app punto dominio le voy a preguntar a jair que es el que saboteó ahorita a ir salcedo lista la instrucción le puedo dar a ir a ir salcedo a la una muy bien ahí está entonces ustedes le van a dar enter yo simplemente voy a borrar aquí porque yo ya le di entre en su debido momento listo y va otra vez a verificar que las tengamos entonces yo voy a borrar les sugiero que borremos para que no veamos tanta basura y cls liar screen yo no cps y le damos enter a que te los borra la pantalla y ahí sí con tranquilidad le damos de ire esto directo para que nos muestren desde este momento ustedes deberían de tener post en casa punto app punto dominio y osp en casa punto app punto persistencia son las librerías de clases de clases esto y tenemos post bien casa punto app punto sln nos queda faltando crear post en casa punto app punto servicios quien no estaría conmigo pelados el mío sigue procesando listo mal y un momentico ahora están bueno dígame pues cuando termine procesar pelado su computador bueno profe vamos a esperar un minutico es preferible esperarlo un minutico que se que se una a nosotros y no tenemos que devolver después muchachos listo para que no perdamos tiempo damos y servicios es diferente, la de servicios no es una librería de clases, hijo. Entonces, les sugiero que me escuchen, por favor, hijito. Ya, profesor. Listo, pelado. Entonces, usted debe estar, que todos nosotros, con ospincasa.app.dominio, ospincasa.app.persistencia y ospincasa.app.slm. ¿Sí o no? Sí, señor. Lista la vuelta. Pilas, pues, ahora sí, gato cósmico, pare bolas, cheno, pare bolas, pelado. Ahora sí vamos a crear la de servicios. La de servicios no es una librería de clases. La de servicios es una web API. Listo. ¿De acuerdo, hijito? La de servicios es una web API. Entonces, esa se crea con una palabrita diferente. ¿De acuerdo, pelado? Pues, después. Entonces, aquí en este, vamos a escribir lo siguiente. Pilas, pues, gato. No la vayan barran pelado. Vamos a escribir .NET. Esto. New. Hasta ahí vamos igualitos. New. New. Y aquí vamos a escribir web API. ¿Visto? Web API. Esa es la diferencia. Vale. Espacio menos o. Espacio. Espacio, perdón. Espacio. 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 Esa capa, perdón, esa capa, ¿cuál capa es? La capa de servicios, ¿sí o no? Listo, entonces le vamos a decir .servicios. Lo voy a agrandar un poquito para que no le salga mucho. Listo, tenemos entonces .NET new web API menos o ospiencasa.app.servicios. Aír, perdón, ¿cuál fue el que ahorita se embolató? Aír, ¿qué onda? ¿Todos ahí conmigo o quién no está ahí conmigo, hijitos míos? Que grite o levante la mano el que no está ahí conmigo, hijos. Suave, listo, entonces denle enter. Esto yo le voy a dar aquí retroceder. Y le vamos a dar otra vez, vamos a limpiar la pantalla CLS. Y vamos a decirle directorio para asegurarnos que tengamos todo. Ya con esto tenemos todo pelados. ¿Por qué? Porque la de presentación no la vamos a hacer todavía, listo. Esa para esa vamos a utilizar a Shure, pero eso es por ahí la semana entrante. ¿Listo? Pregunto, ¿quién no tiene esos cuatro directorios ahí metidos cuando le da DIR? ¿A quién no le salen esos cuatro directorios? El mío otra vez sigue procesando. Tranquilo, papá, vamos a darle un minuto para esperar, papá, fresco. Profe, no, me toca volver a ver el video porque es que es el internet, está re lento. Está muy lento. ¿Alguien más con dificultades, muchachos? Ya, el mío, ya procesé lo propio. Listo, entonces, déle DIR, escriba DIR y le da enter, hijo. Ya. Cuatro, cuatro directorios, cuatro grandes ahí, tres directorios y otro pues que ya da la SLM, ¿cierto? Ospin Casa, por favor, P.Dominio, Persistencia, Servicios y luego el SLM, ¿sí o no? Sí, señor. Perfecto. Y las pues pelados. Pregunto nuevamente, ¿alguien perdido ahí, muchachos? ¿Alguien perdido ahí? Listo. Te vamos a hacer un minuto. Sí, señor. Yo, yo, yo estoy atrasado, pero el problema mío es el internet que está cayendo. Bueno, hijito, si usted está atrasadito por el internet, entonces la sugerencia es, yo voy a montar este video esta noche, hijo. Pégale la miradita y lo hace, pero al pie de la letra pelado. Al pinta, pero porque si se equivocan algo, reembar. Sí. ¿Listo, hijo? Bueno. Me está preguntando a alguien si los dos pesos son libros. Eso, hijo mío. Ahí está la vuelta. Muy bien. Como yo lo entiendo, entonces ahí esa carpeta dominio es donde nosotros vamos a hacer la programación backend. la persistencia sería la base de datos y servicios es como la página web, ¿cierto? Que soy bueno. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Este equipo lo enviara para ratings para ganar blancos, para humidity? I. es todo este Gracias. 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 ahí hasta ahí vamos todos contigo teníamos ahí las cuatro las tres capas que creamos más la slm que es la solución cierto es aquí le vamos a decir cd punto punto para salirnos un paso vale cd punto punto filas le damos enter y estando ahí en el directorio que se llama hospitalización justo ahí en ese directorio por favor que todos lleguen hasta ahí estando en ese directorio quien no ha llegado a ese directorio muchachos muy bien estando en ese directorio vamos a escribir lo siguiente y como de árbol y le damos entre esto y nos debe aparecer esto tómense un minuto muchachos para que lo revisen que les quede exactamente igual pelados por favor tómense un minutico les debe salir exactamente igual a esto que yo estoy mostrando ahí tómense un minutico para que miremos que no tengan ni una letra mala que todo esté perfectamente alineado con el mío para que todos estemos hablando el mismo idioma chinitos a mí me sale diferente pero que le salió a usted mi hermano el alma pues se nos pide en casa punto a pepe punto dominio solo me aparece o vj y a mí también lo que pasa es que yo ya lo que pasa es que yo ya bueno te les voy a decir que que cuáles va a ser la diferencia usted vea en el dominio ustedes van a tener en el de dominio van a tener un ovejo está solamente si o no en el de dominio tienen solamente un ovejo está en el de persistencia también solamente tienen un ovejo está si o no así como está aquí el de persistencia solamente tiene un ovejo está si o no y el de servicios si tiene el controler ovejo está y propiedades sí o qué o sea la única diferencia es en el de dominio y es porque yo ya he hecho algunas cositas adicionales pero digamos en dominio solamente les debe de aparecer el ovejo está solo este igual que como aparece el de persistencia a ustedes les va a aparecer solamente no vejo está en el de dominio y el de servicio si debe estar igual y tico controles ovejo está y propiedades sí o no es más les voy a decir les voy a mandar al whatsapp una foto de cómo les debe salir esa vaina exactamente para que no tengamos dificultades pero después este de este lado si estamos en el grupo 4 ya los voy a mandar por whatsapp un poco alto estaba ya les voy a mandar la foto exactamente como ustedes de que por ahí cuando lo cree le tomé la fotito para que aquí la encontré ya ahí se los mandé al grupito de whatsapp muchachos así exactamente les debe aparecer a ustedes peguen en la miradita al grupito de whatsapp les tiene que aparecer igual y tico ahí sí bueno qué le pasó a tatiana pico que no tiene grupo tampoco y que vi que llegó una hora tarde además hola profe pues lo que pasa es que esto pues yo no tenía no sé yo tenía en mi mente un horario y resultó siendo otro como tal yo había hablado de que yo veo los los que los cursos como en la noche porque esto yo trabajo en el día y pues la del sábado sí puedo entrar porque yo el sábado salgo a medio día pero no sé yo decía que era las 4 de 4 a 6 y tenía de 4 a 4 a 6 de esto porque eso porque no tengo estoy con un compañerito pero creo que sólo estamos los dos entonces si de pronto hay como otro otro grupo que de pronto solo sean tres o alguien que no tenga grupo pues bienvenido pues listo entonces la misma propuesta que le hice a santiago ahora listo háganme el taller 3 de la semana 1 y una vez lo terminen entonces yo miro a ver a cuál grupito los puedo meter listo porque porque tienen que ponerse al día porque ninguno de los dos ha presentado el taller 3 entonces entre los dos listo listo es que es que cierra el micrófono gracias es que si lo tienes abierto se oye el eco eh de la semana pasada el taller 3 pues de hecho de la semana pasada entre ustedes dos deben mandar todo cierto porque no lo han mandado entonces cuando yo ya tenga eso eh les asignó un grupito cada uno vale vale porque si tuviera otros si tuviera otros 3 huérfanos vale si tuviera otros 3 huérfanos los pondría a los 5 pero no tengo entonces ahí ah bueno entonces mira Mariana, Camila, Salazar, Alarcón seguramente entró tarde también hoy porque al comienzo yo dije ¿quién no tiene grupo? y Mariana, Camila, Salazar, Alarcón tampoco dijo nada entonces ustedes 3 entre los 3 entre Santiago, Tatiana y Mariana para que se armen un grupito de WhatsApp entre los 3 y miren a ver se pongan de acuerdo ah pero entonces cuando yo diga algo pelado usted haga llore, haga algo, grite desde por ahí donde esté o no sé qué pero ahí dice Mariana, Camila, Salazar, Alarcón, bueno no importa James, entonces mire con Tatiana Pico y con Santiago hijo con ellos 2 entre los 3 Tatiana, Santiago y James Salazar entre ustedes 3 armen un grupito y me mandan los trabajos de la semana pasada ¿cuáles trabajos? miren los videos pelados listo entonces miramos a ver de acuerdo a los trabajitos miramos a ver en qué grupito los metemos o de pronto si aparecen otros 2 huérfanos pues armamos un grupito para los 3 listo bueno, aquí aprovecho el aviso parroquial muchachos las filas ustedes son el grupo número 4 y hasta el momento el grupo número 4 solamente tiene conformados solamente tiene conformados 5 grupos esto tiene conformados 5 grupos nada más niños y cuando me mandaron el trabajo me mandaron 11 trabajos pelados 11 trabajos entonces yo les he pedido el favor me mandan un solo trabajo por grupo de esto porque si me mandan más trabajos por grupo entonces enredamos a todo el mundo a todo el mundo a mí y a los demás yo sé que a ustedes les encanta mandar cosas absténganse de hacerlos por favor un trabajo por grupo nada más porque de 5 grupos no tiene sentido que lleguen 11 trabajos de 5 grupos tienen que llegar 5 trabajos entonces para eso tienen un líder para que el líder se encargue de mandarlo o defina el líder cuál de ustedes es el que va a subir el trabajo por favor muchachos listo porque eso le llega a la coordinación académica la asesora a todo el mundo muchachos entonces se enreda la vida porque la gente abriendo un montón de archivos dobles allá ahí está dicho eso seguimos entonces listo ahí les mandé al grupito de whatsapp díganme si alguien tiene algo distinto a la foto que les llegó al grupo de whatsapp muchachos excelente excelente entonces como nadie tiene nada distinto entonces vamos a arrancar con una cosa muy chévere miren a ver si por favor por favor revisen si ya les terminó la instalación de esa aplicación que fue la última que descargamos para que con base en eso empecemos a trabajar bien juiciosos pelados listo alguien con algo diferente a la foto que les envía al whatsapp muchachos seguros nadie tiene nada distinto a la foto que les mandé al whatsapp chévere 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 listo entonces vamos a seguirle trabajando a eso pelados vamos yo déjeme yo minimizó aquí esta vaina abro aquí el simbolito del sistema como todos estamos ahí al pelo entonces vamos a continuar aquí bien chévere listo uuuh estoy haciendo un calor aquí tenaz 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 bueno antes de empezar la implementación yo voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles algo rápidamente muchachos para que me entiendan que es lo que estamos haciendo listo porque la idea no es copiar ahí a lo loco a ciegas sino que vamos entendiendo lo que estamos haciendo listo les dejo de compartir en este momento listo y ya les voy a volver a compartir para que entendamos una vaina pegados comparto una ventana esta de aquí very good lista a la vuelta a Egipto listo están viendo mi pantalla dice realización de la capa del dominio sí o no alguien no está viendo la pantalla todo mundo al pelo muy bien pilas pues muchachos como la semana pasada vimos los videitos lo más juiciosos como ya sabemos de qué se trata el trabajo que vamos a hacer este semestre como alguien por ahí habló y no tengo forma de ver porque estoy presentando full pantalla entonces me toca devolverme a mirar quién me está escribiendo puede ponerle zoom la tenía en pantalla completa hijo esa es la toda la pantalla completa creo que es que se ve como media solamente media eh listo vale entonces voy a poner esa gran dotota y espérenme entonces un segundo vuelvo y comparto vamos a ver muchachos en esta me paso para acá me dicen a ver si ya se ve bien pelados ahí ahora sí listo muy bien filas pues entonces ustedes ya saben de qué se trata el trabajo que vamos la aplicación pues o la solución que vamos a desarrollar durante este ciclo cierto por allá la mencionaron en los videos también tenemos el enunciado del problema ahí en la página del curso cierto ya sabemos que se trata de un tema un cuento es largotote que por el COVID la gente estaba no había cámaras en los hospitales entre esquivas se habían inventado un tema de hospitalización en la casa entonces necesitamos un sistema de información que nos maneje todo eso básicamente pues un resumen muy 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 cortico pues de todo el cuento listo pero ustedes tienen ahí el enunciado del problema y todo eso listo resulta que un paciente debe de tener un médico asignado si una enfermera asignada y un familiar que es la persona que lo va a estar cuidando en la casa eso pues de acuerdo al enunciado del problema listo hay unos daticos que tiene la enfermera si esos daticos se llaman propiedades y ahorita miramos la diferencia entre eso y los atributos normalitos pues del que veíamos en java antes es la enfermera tiene una tarjeta profesional tiene unas horas laborales el médico tiene una especialidad un código también y tiene un registro retus que eso me imagino que es un registro de la asociación de médicos o no sé qué vaina será listo el familiar tiene que tener unos campitos que son el parentesco y un correo y tanto la enfermera como el médico como el paciente como el familiar designado son personas que tienen número de identificación tienen nombre tienen apellidos tienen un número de teléfono y tienen un género listo que nos dice eso que como el todos esos daticos la identificación el nombre de los apellidos el número de teléfono y el género son comunes para la enfermera el médico el paciente y el familiar designado entonces podemos tener una clase persona que tenga esos daticos por allá y tanto la enfermera como el médico como el paciente como el familiar designado van a heredar de la clase persona y esto es lo mismo que veíamos en java ahí no pasa absolutamente nada si es la repetición de lo que veíamos en java entonces tenemos una clase persona de la cual se heredan unos atributos a quienes a las clases hijas en este caso van a ser la enfermera el médico el paciente y el familiar designado listo en este caso vamos a empezar a implementar esas clases y obviamente cuando implementemos por ejemplo las clases la idea sería primero implementar la clase persona vale y después implementamos las otras clases para poder decirle que heredan de persona entonces la enfermera tendrá sus atributos propios que aquí lo que vamos a hacer es propiedades entonces estas son las propiedades de la enfermera que heredan de persona por aquí tengo las propiedades del médico que heredan de persona las propiedades del paciente que heredan de persona y las propiedades del familiar designado que heredan de persona entonces para hacerla más fácil vamos a hacer la clase persona y después hacemos estas clases y las relaciones entre las clases en java nosotros veíamos que cuando hay una relación de herencia a la clase hija le decíamos por ejemplo enfermera la definíamos y después decíamos extend persona utilizamos la palabra la palabrita extend para decir que era una extensión de persona o que heredaba de persona aquí se hace un poquito diferente se hace en vez de utilizar extend se utilizan dos puntos listo y lista la vuelta de resto es la misma vaina lo mismo con médico padre y familiar designado entonces vamos a crear estas clases las relaciones de herencia y también vamos a crear relaciones entre estas clases que aquí se llaman entidades listo vamos a crear unas relaciones y se acuerdan también que por ahí en java el ciclo pasado habíamos visto relaciones de agregación relaciones de composición pues esa vaina aquí también vamos a crear todas esas relaciones en código listo hasta ahí vamos muy bien ahora pilas se acuerdan que nosotros hicimos una capa grandotota que se llamaba dominio y dentro de esa capa grandotota pues en realidad creamos varias capas creamos hasta el momento tres capitas pero entonces dentro de la capa dominio nosotros tenemos varias cositas sí que cositas pues tenemos que tener todas esas entidades metidas entonces dominio es la que me agrupa todas esas entidades y aquí en si char esa vaina se llama un name space entonces esta es la forma en la cual uno escribe es lo que estamos viendo en el grafiquito así es la forma en que uno lo escribe en lenguaje de programación si char esto es esto siempre hay que ponerlo no se insisten aquí dicen name space post bien casa punto app punto dominio que si ustedes se fijan en la fotito que mandé en whatsapp esa es la capa de dominio listo en esta capa de dominio que aquí se le llama name space en esa capa de dominio vamos a crear las clases aquí está el ejemplito de la clase persona pues obviamente adicional a eso vamos a crear todas las otras esto ahí está les quería mostrarles eso para que entendiéramos qué es lo que vamos a hacer esto aquí nos indica cuando decimos punto dominio eso nos indica la capa y en este punto casa punto app pues nos dice cuál es la aplicación que estamos trabajando esa es la clase grandotota la que nos agrupa a todas las demás clases esto ahí está muy bien continuamos entonces vamos a crear en primer lugar en primer lugar vamos a crear esta entidad cita la cantidad persona para poder hacer las relaciones de herencia con ya dijimos médico enfermera el familiar ese y el paciente listo entonces vamos a crear primero esta clase cita y la forma de crear la clase cita es así como se ve aquí casi igualito que java mire public las persona sugerencia siempre la persona empieza con mayúscula esto y aquí dentro de las propiedades también muchachos pilas profe se está escribiendo algo ahí porque no se está viendo no no estoy escribiendo solamente estoy mostrando un pantallazo que dice realización de una clase lo están viendo o no no que están viendo realización de la capa del dominio realización de que perdón de la capa del dominio realización de una capa realización de la capa de dominio realización de la capa de dominio realización de la capa de dominio que es donde estaba el cuadrito cierto y que dice using system namespace osp en casa.app.dominio cierto eso es lo que están viendo en este momento sí señor y pase la diapositiva a la siguiente y no ven hay algo diferente que dice realización de una capa no señor entonces espere yo dejo compartir muchachos porque ese está muy charro dejo de compartir y comparto otra vez entonces vea usted bueno pelados pilas pues comparto nuevamente una ventana esa ventana compartir listo en un minuto creo que la van a ver deberíamos estarla viendo ya muchachos la vemos de allí se listo en tres pilas pues les estaba diciendo esta pues diapositiva era para explicarles que en la capa de dominio en la capa de dominio nosotros vamos a escribir esta vaina cierto aquí adentro de esto es que vamos a tener todas las entidades que corresponden a la capa de dominio listo en este caso vimos de la enfermera el doctor no sé qué y otras adicionales otras adicionales como cuáles por ejemplo como la historia del paciente los signos vitales y otras cosas ahí que no alcanzo a leer listo pero que están en la definición del del proyecto vale muy bien entonces estamos aquí listo y voy a pasar la diapositiva díganme si la ven o si no la ven ven una que se llama realización de una clase si listo es tan raro y ahora porque se quedaría frisado bueno listo entonces esta es lo que están viendo ahí es la forma en que nosotros vamos a escribir las clases citas o las entidades en miren que es muy parecido al java vale entonces digamos en la clase persona tenemos identificación que es un número entero pues aquí pelados miren las recomendaciones primero cuando decimos public class y el nombre de la clase aquí es el nombre de la clase debemos ponerlo en mayúscula muchachos entonces public class persona va con mayúscula listo y arrancamos a poner todos estos datos que los vamos a sacar del diagrama identificación id ese id va con mayúscula después el nombre va con mayúscula apellidos con mayúscula todo con mayúscula esos son propiedades listo propiedades y aquí dentro de las propiedades le decimos que va a tener un get y va a tener un set y todos ustedes saben para qué sirve el método get y el método set sí o no porque eso es repasito de lo que veíamos en su momento en java sí o qué quién me recuerda para qué sirve el método get y para qué sirve el método set para acceder y para modificar los valores de los atributos que están privados ahí exactamente entonces así la vamos a definir y vamos a ir pasito a pasito y luego vamos explicando poco a poco pero lo quiero que ustedes vean las similitudes que tenemos entre esta vaina y java mire que es muy parecido si bien entonces no nos vamos a quebrar el coco honestamente si solo vamos a poner esta vaina por el momento chino fresco relájese mire quiero decirles quiero darles un parte de tranquilidad pelados lo más harto que íbamos a hacer es lo que hicimos hace un rato eso es lo más maluco que íbamos a hacer bueno y cuando creemos la clasecita de presentación pero eso era lo más harto crear esa estructura tener muchísimo cuidado para que no vamos a tener errores eso eso y otro y otra cosita por allá otra cosita pequeñita que es en el vídeo que me sigue listo pero ahorita nos preocupamos por eso a partir de ahí ya no nos vamos a enredar con eso de la construcción de toda la estructura y toda esa vaina porque ya la tenemos armada por eso era tan importante que me pararan bolas y por eso yo me devolvía pilas todo el mundo igualitico ahora ya nos vamos a dedicar a hacer lo que sabemos hacer a programar listo entonces eso lo veremos obviamente lo vamos viendo pasito a pasito pero ahorita vamos a tratar de que nos quede creada siquiera esta clasecita persona y quieren que les diga un secreto pelados hasta ahí llegué con los demás grupos que me parece bacanísimo si llego hasta ahí con ustedes quiere decir que empatamos con los demás muchachos listo ahí está entonces esto se llaman propiedades muchachos listo eso se llaman propiedades bueno vamos a continuar entonces muchachos ah bueno esas propiedades encapsulan los atributos pero eso lo vamos a ir viendo despacito despacito muy bien muchachos ah bueno y las relaciones esta es la forma en que se crean pues las clases allá y esta es la forma en que uno define una relación de herencia pelados miren lo fácil la están viendo ahí dice relación de herencia el título de la diapositiva mire se acuerdan que en java decíamos public class paciente extend persona pues aquí en vez del extend más fácil dos puntos y lista la vuelta casi la misma cosa entonces qué quiere decir que paciente hereda de persona y lista la vuelta eso es para que lo tengamos presente listo entonces vamos a hacer esa vaina ahorita la vamos a hacer ya en punto net utilizando el visual estudio pero entonces me quiero asegurar de que todo el mundo terminó la instalación del visual estudio alguien no la terminó muchachos voy a dejar de compartir este por el momento alguien no terminó la instalación claro no 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 ya hoy quedamos al día muchachos por eso les dije juiciosos y fue pucha porque con los otros grupos digamos que hubo más recocha y vaina y entonces sabotaje porque devuelvas el profe no me perdí no hay que entonces aquí como estuvimos tan juiciosos pudimos avanzar hartísimo listo entonces estamos casi casi al nivel de los demás listo pilas pues pelados y si es la misma cosa dan el dos puntos reemplaza el extend dejaba y así así van a ser casi todo de aquí para adelante inclusive la sintaxis es muy similar las instrucciones son muy similares es casi la misma vaina obviamente que salen los detallitos a diferentes pregunto quién no terminó de instalar el visual estudio coltelados siendo así la vuelta entonces vamos a caminar que da miedo ahora sí pelados pilas pues voy a volverme a meter al símbolo del sistema y les comparto el símbolo del sistema a ustedes para que me sigan por favor muchachos listo necesito que me sigan bien juiciosos a que nos siga rindiendo así como nos ha vendido hasta entonces voy a compartir otra vez aquí comparto una ventana que es el símbolo del sistema táquete ahí va lista la vuelta deberían empezar a ver ese arbolito que habíamos visto ahorita lo deberían de empezar a ver en un ya lo debe de estar viendo si mal no creo pero en el chat mariana dijo que no instalado el programa bueno mariana y por qué no lo has instalado si dimos un espacio para que lo hicieran ojo que llegaste tarde mariana camila salazar que te pasó porque te vas a perder mariana camila salazar llegaste tarde o que te toca ver el videíto chino porque porque si no perjudico a 23 personas que llegaron temprano no es si no yo con el mayor de los gustos chinita me devolvería pero da pena con los otros pelados que están juiciosos bueno y las tres muchachos y está la vuelta entonces nos vamos para acá aquí estamos en hospital si o no estamos en hospital todos listo perdón en hospitalización y ahí para que empecemos a describir el código donde lo necesitamos escribir entonces nos vamos a meter a os bien casa punto app que era la capa grandotota que nos tiene a todas vamos a ir aquí van a ver que ahí tenemos un directorio nada más que esos bien casa nos vamos a meter ahí antes como lo hacemos cd os bien casa igual si lo ponen ahí con minúscula no hay problema lo que quería era que lo creáramos exactamente con la mayúscula para que como yo ni siquiera sé qué es lo que viene de aquí para arriba porque a mí me van pasando el material semanalmente entonces no sé qué tenga pensado buscar en la cabeza entonces si quería que me quedara exactamente igual la estructura entonces aquí simplemente accede os y en casa punto app y ya quede metido en los bien casa si o no y ahorita vamos a implementar y las vamos a implementar las clases del dominio si o no porque si ustedes recuerdan bien la clase persona es una de las clases que está en la capa de dominio si o que así como enfermeras y como médico así como todos los otros nos vamos a meter a la capa de dominio y cómo hacemos eso pues pelados suave mire primero démosle directorio para que ustedes vean qué capas es que tenemos ahí esto es recorderis porque lo hicimos ahorita listo yo le voy a decir que me muestre el directorio miren que tenemos allá la capa de dominio la capa de persistencia la capa de servicios y esto pues simplemente es la solución entonces nos vamos a meter a la capa de dominios cd ospiencasa.app.dominio si o no para quedar en la capa de dominio estos perros ya se mueve que ocho en la capa de dominio entonces asegúrense muchachos de que todos están aquí conmigo miren c dos puntos hospitalización contra slash ospiencasa.app contra slash ospiencasa.app.dominio si hacen lo que vamos a hacer en otra parte les va a funcionar temporalmente pero les queda mal armada la estructura entonces tienen que estar metidos en esta capa de dominio pelados quien no está en esa capa de dominio es decir quien no está en esta dirección c dos puntos hospitalización ospiencasa.app ospiencasa.app.dominio tienen que estar ahí quien no está ahí todavía para esperarlo suave, 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 lista la vuelta muy bien pilas pues entonces aquí en esa capa de dominio ustedes van a escribir code espacio punto esto code espacio punto y le dan enter code espacio punto y ahí yo voy a necesitar una personita que me colabore porque yo ya tengo muchas más cosas ahí escritas entonces lo voy a hacer para que vean nada más quédense quieticos ahí un momento por favor yo le voy a dar enter listo, ¿qué pasa cuando yo hago eso? a mí me abre el visual studio code si él se demora un poquitico pero me lo abre y me va a mostrar unas cositas pero yo ya he hecho algunas cosas yo quiero que ustedes puedan ver desde cero alguien que lo haya instalado nuevo para que hagamos el paso a paso porque a mí me van a salir pantallazos diferentes a ustedes les va a salir el de la bienvenida les va a preguntar que si confían en no sé quién bueno un montón de cosas entonces no quiero que encuentren eso como lo tengo yo así sino como lo encuentran exactamente ustedes entonces por favor un voluntario que me muestre su visual studio code yo voy a minimizar el mío listo y alguien por favor yo voy a dejar de compartir alguien que diga code punto y me comparta la pantalla yo ya dejé de compartir la mía alguien que me haga ese grande favore quién vamos a ver una de las chiquitas o leonardi usted parcero o le da pereza chino profe es que yo ya lo tenía instalado lista la vuelta entonces otro que no lo haya instalado un voluntario que no lo haya instalado pero a ver ya les voy a vamos a agarrarlos del cuello de a uno vamos a mirar a ver quién puede ser tú 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 maría Mariana no Jair Salcedo usted chino el visual studio ya lo tenía instalado listo otro Daniel Zamorano hijo Daniel Zamorano está por ahí bueno a uno que le está funcionando lento el compu a Brian Brian lo puede compartir usted hijo qué ventana profe usted le va a decir allá usted va a compartir toda su ventana chino usted va a compartir toda su toda su ventana listo pero entonces acuérdese le acabo de decir que usted jode espacio punto si muestre me muestre me yo lo voy guiando ahí muestre me la del simbolito del sistema donde estábamos ahorita la pantallita negra listo ahí espere pues chino exactamente hospitalización ospiencasa.app.dominio todo el mundo debería estar ahí pelados listo quien no está ahí para esperarlo no le de enter todavía para que esperemos por allá Brian qué le pasa chino ah bueno es usted listo alguien que no esté ahí todavía para esperarlo suave dele enter parcero enter sí señor me parece eso no se reconoce como un comando interno y externo ah y usted no tiene instalado el punto net papá el visual estudio coaching pues yo ya instalé todo profe no ha instalado el visual estudio code hermano el último link que mandaron vea lo mandó allá a Brian Steven Ortiz Navarrete es usted mismo este profe pues este cuál ese es ese es ahí lo tiene sí sí profe pero igual me sigue apareciendo eso será que le quedó mal instalado o qué bueno entonces Víctor Orjuela descomparta a usted hermano porque ya quedamos graves porque nos toca seguir mire vea póngale cuidado este mansito faltan 23 minutos de clase y está pidiendo ingreso a esta hora y hace uno ahí decirle que sí porque como yo mame gallo todo el lunes pasado entonces me toca decirle que sí sí o no pero llegó perdido bueno hijo bueno Brian le sugiero que revise el videíto de instalación a ver si de pronto por ahí le quedó faltando alguna cosa hermano Alexis yo tengo clases después de esta y después tengo vida a cine con la mujer yo te sugiero que le hables a la asesora que hace el espacio con la asesora que ella te ayuda lista la vuelta entonces code punto dale enter ahí listo entonces ahí le va a decir yes y las todo pero no le de todavía para que todo mundo lo vea mire todos debemos haber abierto eso mismo que tenemos ahí muchachos entonces ahí ahí donde está Anderson ahí le vamos a dar en yes en la cosita azul y después y después él nos va a preguntar qué tipo de pantalla queremos utilizar yo en el caso mío yo utilizo la negra si ustedes quieren utilizar la light o quieren utilizar la de alto contraste o sea escojan una de esas tres para que no rinda y listo cuál de las tres quiere chinazo y listo escojo una de esas eso es que le clica ahí y ya le dice a cerrar arriba enseguida donde dice welcome hay una de quita ya le puede decir cerrar allá el por defecto tiene la negrita listo el que le hubiera dado a la blanquita pues cambiaba lista la vuelta muy bien hasta ahí deberíamos ir todos muchachos listo hasta ahí deberíamos ir todos y si ustedes se fijan si ustedes se fijan por allá nosotros tenemos una clase cita si usted es esa clase cita esa clase cita no nos no nos sirve lo que haces estos hermanos entonces esa clase cita la vamos a borrar le vamos a dar clic derecho a esa clase cita y vamos a bajar hasta la última pero espere para que todo mundo se para que todo mundo llegue hasta ahí no le de todavía fila lo que hicimos cuando ya le escogimos el fondo negro y toda la cosa nos fuimos para allá para arriba y le dimos clic derecho a esa clase cita porque esa clase cita está ahí por defecto no necesitamos entonces la vamos a borrar muchachos le damos clic derecho se nos despliega ese menú y le vamos a dar ahí delete dele clic ahí parcero mover al bin de reciclaje listo ahí está lista la vuelta entonces todos deberían quedar con eso exactamente así como lo tiene el doctor anderson gómez pero como así como así chino en qué en el taller tienes abierto el micrófono pelado que pasa loco perdón proteín lista la vuelta pero bueno por lo menos sabemos que sacó cinco en el taller lista la vuelta entonces ya borramos eso entonces ahorita usted se va a ir para arriba hermano para arriba donde hay eso ahí enseguida tiene para el lado derecho un poquito la segunda la segunda la que dice esa pilas quédese hay un momento vamos a crear una carpeta nueva muchachos listo vamos a crear una nueva carpeta ahí justo donde está anderson nos vamos a ir todos para allá y vamos a crear una carpetica nueva quien no está ahí todavía con anderson muchachos listo desde le clic ahí ahí se va a abrir un cajón citó sí muy bien en ese cajón citó vamos a escribir entidades empiece con la e mayúscula chino listo vamos a escribir eso todos por favor muchachos entidades listo alguien perdido está ahí ya se va listo todo el mundo ahí cierto entonces démosle démosle ahí exacto démosle entonces ya creamos las entidades perfecto asegúrense de que a todo el mundo les hayan les haya quedado creadas las entidades listo por favor muchachos ven valen saquen perdón mucho les pueden abrir la puerta para que dejen oír que se vayan y que allá los cogen por favor gracias es que los van a sacar y a esta hora y se alborotan a ferrullo a sus perritos listo entonces todo el mundo debería tener ahí entonces usted ahí ya en entidades chino le va a dar clic derecho a entidades clic derecho y le vamos a dar ahí justo donde dijo donde dijo Brian en la primera opción cita y nueva nuevo archivo exactamente ahí le va a dar listo quédese ahí un momento y bueno listo ya déjelo ahí déjelo ahí le dimos ahí y ahí va a escribir persona con mayúscula acuérdense que vamos a crear la clase persona persona con mayúscula punto cs es muy importante y no le de enter dígale punto cs y quédese ahí hermano para que todo el mundo llegue ahí espere que hay alguien escribiendo espere un segundito anderson por hay alguien escribiendo espere yo mismo a ver profe el módulo 3 cuando queda habilitado todavía no sé porque no no sé si ya lo tiene la universidad listo si ya lo tiene la universidad listo quedará habilitado seguramente mañana o el domingo es temprano o alexis está la vuelta alguien no está ahí con anderson alguien que no esté ahí con anderson alguien que no esté ahí con anderson listo entonces déle enter chino perfecto listo ahí nosotros creamos el espacio en el cual vamos a crear esa esa primera entidad que es la clase persona pero no quisiera que dejáramos todos esos espacios creaditos de una vez si quiere yo lo voy dictando anderson para que usted los vaya haciendo hermano créeme así mismo como creo ese créeme enfermería punto cv váyase para allá eso nuevo enfermería punto cv todas empiezan con mayúscula solamente una vez que la borre eso por lo hay enfermería punto cv vamos a crear familiar designado entes familia exacto así como lo escribió anderson la primera con mayúscula y después de cada palabrita que haya eso se llama la escritura pascal cada palabrita va con mayúscula pero todo apegado entonces familiar designado siempre le ponen punto cs si se les queda alguna sin punto cs la borran y la vuelven a poner vale para que él entienda que va a ser una entidad de cichar listo seguimos escriba historia punto cs también para que nos queden todas luego escriba médico punto cs luego escriba paciente punto cs luego escriba signo vital punto cs y la última se llama sugerencia cuidado listo entonces muchachos miren asegúrense que les queden todas esas entidades creaditas ahí para que no tengamos dificultades cada vez después mire que vamos avanzando a la última la última se llama sugerencia cuidado listo que son las entidades que nos propusieron allá en el diagrama ese que es el mismo que hemos visto en los videos que además es el que está en el denunciado el problema sí o no ahí está listo chinos hasta ahí vamos todo el mundo ahí con la anderson sí o no listo entonces vea yo le voy a dictar esta vez para que le hagamos de muestra de esta que le voy a dictar yo esta vez ahí siempre de acuerdo a lo que les mostraba por allá eso pues lleva una sintaxis primero ahí siempre va a poner using using pero entonces con minúscula en la u listo using espacio la s de system con y pero la s mayúscula la s mayúscula chino por eso system punto y coma punto y coma ahí está y ahí debajito del enter y ahí debajito vamos a colocar el namespace se acuerda que le dije name o namespace pero todo pero un namespace con minúscula anderson por namespace y aquí es donde le vamos a decir a cuál pertenece cierto del día y espacio y va a escribir hospital en casa punto app punto dominio pero perdón era ospi en casa ospi en casa ospi en casa punto app punto dominio será que usted le puede poner un poquito más grande la letra es que no pide yo yo soy medio segatón hermano por favor si si puede sería bueno control más o control y la bolita para adelante del mouse una de las dos debería funcionar esa vaina ahora sí es namespace ospi en casa punto app punto dominio listo muy bien dele enter listo namespace ospi en casa punto app punto dominio perfecto listo abre y cierra llavecitas ya ves chino no llaves esa listo del in enter ahí y todo lo que vaya entre esas llaves va a ser el namespace listo van a ser las entidades de ese de esa capa de dominio todo lo que pongamos ahí van a ser las entidades de esa capa de dominio entonces vamos a hacer la primera que habíamos dicho si o no vamos a hacer la primera y habíamos dicho que vamos a arrancar por la clase personas así o que entonces escriba con minúscula public class class perfecto espacio y persona empieza con mayúscula listo public las personas exactamente muy bien enter y tal y como en java ahora cierra tus llaves citas creo que una duda sí señor él está escribiéndolo en el último archivo es en el de persona o en cuál debería estar guardándose este él debería estar guardando esa vaina en persona a no no alcanzo a ver chino entonces vea cópia y pégalo en el de persona porfa anderson este mal gracias por la apreciación ahí porque yo ni me había dado cuenta eso va en de persona listo bueno muy bien ahí está listo entonces entre entre esas llavecitas del in enter en la mitad de esas llavecitas y todo lo que vaya dentro de las llavecitas van a ser no solo aquí claro que cómo se le da ese alf aéuto ese delillo en espacio de cero con una de citas listo, y ahí le va a colocar el get punto y coma, set punto y coma punto y coma espacio, set punto y coma exactamente, eso mismo se le va a poner a todas, entonces se las voy a dictar, siga para abajo después, aparece al final y dele enter, pelado listo, estamos con las propias, aparece al final de las llavecitas donde están el set y el get eso, el enter ahí listo, ahí coloque public, string y aquí el string es con minúscula, acuérdense que por ahí hay algunos lenguajes de programación el string se escribe con mayúscula, aquí es con minúscula listo, public string nombre va con mayúscula la primera set nombre y lo mismo set y get, digo get y set o no importa, pues puede ser en cualquier orden pero para que nos quede uniforme get y set, listo, otro public string apellidos listo la misma historia get y set public string número teléfono número exactamente, esa es la anotación pascal número teléfono quedó bien ahí get y set perfecto y public género género va con mayúscula chino public género esa todavía no está definida nos va a tocar definirla, lo veremos más adelante espacio género también con mayúscula listo, muy bien y la misma historia set y get necesito que todo el mundo copie esa vaina que hay ahí pelados que queremos exactamente ahí donde está Anderson vamos a esperarlos unos minuticos a todos que lleguen hasta ahí si a alguno de ustedes se le pone rojito una rayita roja debajo de la palabra género que está en verde ahí no se asusten lo normal es que eso ocurra listo profe se va a crear un nuevo tipo de datos género se va a crear un nuevo tipo de datos género pelado sí señor exactamente ahora sí se la pilló ese lo vamos a crear nosotros y hay una forma fácil de crearla listo pero entonces esperemos que todo el mundo llegue ahí ya yo creo que hasta ahí hasta ahí casi 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 que llegamos donde estaba todo el mundo nos quedó faltando crear ese tipo de datos género es lo único que nos quedó faltando para alcanzar al resto del mundo muchachos lo que pasa es que no siempre se marca en rojito ahí debajo entonces nos toca a veces primero que todo grabe todo eso Anderson por favor vaya hacia file archivo arriba y baje hasta grabar exactamente debe grabar muy bien y esperemos que todo el mundo termine de copiar eso y paremos ya hoy muchachos que alcanzamos casi que alcanzamos a todo el mundo estamos a 5 minutos de alcanzar al resto del mundo muchachos listo quiero que todo el mundo termine de copiar eso para que queremos ahí todos como a la par listo entonces que nos falta pelados nos falta a nosotros ver unos videitos que eso sí es tarea para que ustedes hagan en sus casas muchachos listo ¿cuáles videitos? vamos a ver el resto de videos de esa semana listo el resto de videos del módulo 2 ustedes habían visto los del lunes vamos a ver todos los que faltan los del martes los del miércoles y los del jueves listo y por ahí van a ver hay los del miércoles solamente es un video pero es enredadito no se me asusten ese lo vamos a desenredar el día que tengamos la próxima clase que si no estoy mal creo que es el lunes listo entonces ese del miércoles es un poquito enredadito los del jueves son mamey listo y los del martes son lo que hicimos hoy entonces no tienen por qué asustarse los del martes son todo lo que hicimos hoy los del miércoles es enredadito pero igual véanlo y el del jueves es muy fácil listo y la semana entrante empezamos a hacer los talleres que tenemos pendientes ahí pelados listo entonces ya saben que les queda tarea llegar al 100% en la barra de progreso de todos los videos muchachos por favor vale y con eso ya quedamos al día muchachos ahí está excelente la vuelta listo muchachos hasta ahí dejemos por ahí ahí por el momento muchachos continuamos entonces el día que tengamos la próxima clase creo que es el lunes o el martes ahí nos vemos ahí les queda como tareita a esos muchachos un abrazo para todos muchas gracias por su atención listo bueno muchachos chao pues que estén bien profe si señor le puedo robar un momentico si